Le presentamos Orcam MyEye, un dispositivo avanzado de visión artificial portátil. Un dispositivo pequeño e intuitivo, que se monta sobre cualquier gafa y le dice lo que ves. Potencia su autonomía y consigue mayor independencia utilizando la tecnología de asistencia intuitiva más avanzada del mundo. Periódicos y libros, pantallas de ordenador y teléfonos, menús, letreros callejeros... Oiga inmediatamente cualquier texto impreso en cualquier superficie. Orcam comunica información discretamente que antes era inaccesible. Primer paso. Encaje en tus gafas la minicámara de la unidad base y el altavoz. Segundo paso. Señalice el texto que deseas leer. Supermercado. Tercer paso. Orcam le leerá inmediatamente el texto seleccionado. Lea el menú de cualquier restaurante. Apunta hacia el menú y Orcam le leerá los distintos platos. Bocadillos. Tan fácil, ya puedes pedir. Reconozca las caras de familiares y amigos. Primer paso. Dirija la cabeza hacia ellos. Segundo paso. Pulse el botón y diga sus nombres. Ana. La próxima vez que les vea, Orcam My Eye reconocerá el rostro y le dirá de quién se trata. Así de simple. Orcam My Eye aprende a reconocer gente y a recordarla. Ana. Identificación de productos. Muestre sus productos favoritos a Orcam My Eye. Al pulsar el botón, el artículo será guardado para su posterior identificación. Cereales. Identificación de billetes. Dirija la mirada hacia el billete. Orcam My Eye les dirá cuál es. 10 dólares. La tecnología portátil de asistencia más avanzada del mundo. Orcam My Eye. Su independencia. Irlandó. La tecnología portátil de asistencia más avanzada del mundo. Irlandó. La tecnología portátil de asistencia. ¿Es posible que la tecnología portátil de asistencia más avanzada del mundo? Gracias por ver el video